San Juan, San Juan Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Pobrecita mi guambrita, y cara, y cara Sentadita y en la playa, solita está Pobrecita mi guambrita, y cara, y cara Sentadita y en la playa, solita está Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar De este amor ya nada queda, otro amor tú buscarás De este amor ya nada queda, otro amor tú buscarás Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz Otro amor que te comprenda y que te haga muy feliz El día que te fuiste quedé abandonado Y mi pobre corazón quedó limpio, rayado Esas penas y borradas que ni con detergente Yo borré, que borro, y cada plasma se siente Estando en la inunda me puse a pensar Si sigo yo así, yo ahora quiera pasar Fue ese poco del gusto que manchó mi corazón Sería borrarlas con un buen borrador Si las penas se borraron con un borrador de tinta Borrar y más borrar hasta acabar el borrador ¿Cuántas veces me dijiste que te compré un borrador? ¿Cuántas veces me dijiste que te compré un borrador? Me hiciste comprar uno y era necesario dos Me hiciste comprar uno y era necesario dos Cada que te veo me da comezón Cada que te veo y me da comezón Cada que te veo y me da comezón Cada que te veo me da comezón Borrador de nada, un borrador de tiza Un borrador de miga porque no hay palatinta Borrador de nada, un borrador de tiza Borrador de miga porque no hay palatinta Borrador de nada, un borrador de miga porque no hay palatinta Borrador de nada, un borrador de miga Borrador de tiza Borrador de elactor Borrador de migas Borrador de migas Borrador de migas